En baloncesto, el Iberostar Socas Canarias buscará el viernes en Granada su octava victoria consecutiva para ser más líder en la Deco Oro. Visita una cancha que hace unos meses vivía partidos ACV, pero que tras el descenso atraviesa momentos delicados. El Iberostar Socas Canarias prepara las maletas para visitar Granada con la plantilla al completo. El mejor ataque de la competición en la cancha de un equipo que ha perdido tres de sus cuatro partidos como local. El entrenador, como siempre, se pone en la piel del rival. Por un lado te hace dudar, pero por otro lado dice, bueno, te pica, ¿no? Y ahora viene el líder, ahora viene el primero a la clasificación y es un buen bálsamo para curar todas las enfermedades. Contener la euforia parece tarea imposible. La excelente racha aurinegra obliga al cuerpo técnico a insistir en la prudencia y el equipo es líder, pero no en solitario. No sirve para nada que pensemos en ACV ni que pensemos en pajaritos preñados. Lo que sí miramos de reojo es un poco que el noveno está con cinco derrotas, lo que hemos ya cuatro partidos. Con lo cual, pues bueno, vamos en una buena situación para asegurar un objetivo que puede ser estar en playoff. El Granada ha perdido en las cuatro últimas jornadas, pero en la mitad de ellas lo ha hecho por solo dos puntos. En el conjunto andaluz destaca la presencia del gran canario Roberto Guerra y del senegalés Mamadou Sam, formado en el Arona. Gracias. Gracias. Gracias.